vamos a ver cinco utilidades de terminal para que le saques el mayor provecho y fantasía que seguro que no conoces entonces la primera de ellas ojo con uplot vamos a ver un caso de uso práctico aquí estamos obteniendo unos datos con un cubo estamos haciendo un tratamiento al que ahora entraremos y magia en la propia terminal tenemos este grafiquito de barras señor como lo saca muy fácilmente pues lo que tenemos es el comandito pero si le quitamos la parte de de uplot que esta herramienta nos pintan los gráficos vamos a ver que no tienen nada más y nada menos que unos strings por un lado tiene un texto y por el otro lado tiene un número de con esto ya sabe pintar el gráfico de barras que hemos visto estos string como vemos el último de los comanditos que estamos usando ahí en terminal es el tail la cola de toda una serie de registros porque están ordenados ascendentemente y esa ordenación en la que hace el sort aquí lo vemos en base a el criterio de las columnas sobre las que tiene que hacer la ordenación y originalmente lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que obtener un csv con curl para luego hacer esa ordenación quedarnos con los registros que nos interesa pintar y pintarlo te parece que hagamos un uplot de datos nuestros para ver cómo se usa y así aprendamos todos juntos tenemos aquí un csv típico siempre csv en este caso que lo que tiene es simplemente jugador y número de home runs que ha hecho no nos lleva a confusión el nombre del jugador a veces contiene el 0 1 entonces eso está separado por coma no es decimal entonces tenemos nombre del jugador coma home runs que ha hecho y ahí estamos haciendo y uplot le parametrizamos el tipo de gráfico que queremos y uplot va a tener distintos tipos de gráficos que si de caja que si de barras que si de quesitos entonces ahí le parametrizamos un poquito lo que queremos y le ponemos el título del gráfico le estamos diciendo por el lado que tiene cabecera así que me ignore la primera primera línea lo que has dicho que sea de barras el comando de bar que el delimitador es una coma porque estamos separando podría ser cualquier otro carácter y que tenga un título de home run perfectísimo le pasamos como último argumento del simple input csv le damos ahí candela y ahí lo tenemos no está ordenado si lo quisiéramos ordenado pues esto es unix simplemente como hemos visto antes haríamos el pipe la concatenación de ese simple input punto csv lo pasaremos por un short y así tendremos el grafiquito guay si lo malo de esto es que en la vida real no siempre el csv lo tenemos como queremos sino que muchas veces lo más normal es que tengamos un csv que venga a ser como éste y claro yo ya no quiero que me ponéis de tim tal esto no va a saber yo lo pintarlo lo que quiero es pillar la columna de player la columna de home run y dejarla como estaba vamos con la segunda de las utilidades de estas cinco que vamos a presentar si habéis hecho el curso de gestión de datos en bash seguramente ya la conozcáis se trata de aguaca awk aquí le estamos especificando vemos como rafa está escribiendo awk es el comandito todas estas utilidades las podéis instalar por ejemplo si estáis en macos con bryu install awk bryu install uplot o si estáis en cualquier otro sistema linux y demás pues es cuestión de ir al repositorio de github uplot y ya ahí lo encontré en las instrucciones para instalar el caso awk menos f el separador la coma porque es un csv y luego le pasamos el argumento que tiene que ver con cómo queremos la salida ahí estamos haciendo un print de la columna 3 unas comillas cuéntanos qué está pasando estamos haciendo un print estamos diciendo oye pintame la columna número 3 que era el player ponme una coma de por medio porque para uplot hace falta separarlo por una coma y por otro lado estamos diciendo que me pinté la columna número 8 que es la de home runs vale por último le damos el fichero de origen el input csv y con eso ya podremos estar formateando awk es muchísimo más potente que esto exactamente es mucho más potente y podemos hacer muchas más locuras podemos decirle oye que si la primera rom me la ignora si la aplica una expresión regular muchas 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 locuras lo malo que para gestión de csv a veces se queda un poquito cojo porque podría ser que el nombre del usuario tuviera una coma y esto ya menos rompe todo y ya no sé buscar y para esto hay herramientas mucho más poderosas como puede ser una que se llama y aq vamos con la tercera de las utilidades que veremos en este vídeo de cinco utilidades y aq para qué sirve señor sirve para parsear tanto jamels como csv como xml como jasons viene todo de una herramienta que se llama xq que que es muy famosa para parsear jasons y de allí salió y aq que es como el mismo concepto mismo lenguaje pero a muchos más lenguajes vale recordemos que y aq mucho más potente en tanto en cuanto además de permitir simplemente puede servirnos para colorear y tener en pantalla ese tratamiento por ejemplo nosotros usamos mucho j aq para decirle j aq de este ficherito de jason y así me lo pinta como vemos aquí con el resultado de sintaxis y bien digamos los el nivel de identación es correcto y aquí que es mágico porque de golpe un csv ya tengo formato jason y con colores para visualizarlo fácilmente y saber oye no que si sólo me interesa por decirte y téreme todo lo que hay aquí pero dame sólo los no me acuerdo cómo se llaman los campos dame sólo el team por ejemplo vamos a hacer esto y hoy y téreme todos pero dame sólo el team a lo mejor resulta familiar esto porque pareciera como un selector de x paz o cosas así o de css incluso y básicamente es algo tremendamente similar es básicamente yo en el punto tengo el primer nivel de jerarquía y a partir de ahí puedo navegar por los elementos de mi jason ya melo lo que sea y nos sirve esta herramienta mucho para transformar entre distintos formatos hablamos en uno de los vídeos anteriores en youtube también está de oye porque no usamos yaml porque no abogamos por yaml y si por jason pues con esta herramienta podríamos transformarlo entonces en el curso tenemos muchos más ejemplos de esto y casos prácticos de uso del mundo real y esto sería un poquito lo que nos ofrece iq vamos a ver porque tiene ciertos problemas de rendimiento y vamos a ver una nueva que no hemos visto hasta ahora exactamente el problema con iq es que es muy poderoso va muy bien pero cuando tienes ficheros que ya dejan de ser megas empiezan a ser gigas va muy muy lento sobre todo cuando la fuente de origen es csv eso tiene un problema de performance y no puede no puede no puede pero parece una herramienta que tiene la landing la verdad muy fea que es esta que se llama miller parece que sea una herramienta hecho en los años 90 y es una herramienta hecha hace cinco años pero que es muy poderosa y lo que sirve es para basear csv dar el formato que queramos también podemos transformar a jason y todo pero tiene virtudes que podemos ordenar un csv y tarda nada y menos hecho en go por detrás súper optimizado y muy muy potente así que si quieres hacemos ese ejemplito de vamos a ordenar el csv que tenemos por número de home runs aquí tenemos la cuarta de las cinco utilidades se trata de miller el comando para ejecutarlo es mlr y ahí le estamos parametrizando oye que aquí vamos a estar hablando vamos a estar jugando con csv lo tienes que ordenar y ojo porque aquí ya es súper interesante lo que está pasando y es que miller nos va a permitir ahorrarnos ciertos pipes que de otra forma tendríamos que hacer entonces aquí ya en el propio comando de miller le estamos pasando esto le pasamos el input y qué pasa aquí le decimos este nr que es ordenándolo numéricamente porque si no por defecto hace alfabéticamente y alfabéticamente viene el 1 después el 10 y después viene el 2 después el 20 de esta forma todo bonito y tenemos todo ordenado por home runs que la primera persona que más tiene es javier canet con 159 perfecto espectacular y por último nos vamos con el quinto utilidad tipo elemento que queremos destacar para la base la base de unix es componer cosas unix su corazón es el pipe y es oye hemos hecho este comandito vamos a quedarnos con las columnas que nos interesan ahora lo hemos visto cómo hacer con aguaca y vamos a decirle hoy aguaca el separador sabemos que es la coma quédate con como hemos visto antes pues con la tercera y con la octava columna podríamos decir que unix al final sigue los principios solid de single responsibility principal porque la filosofía de los comandos unix es un poco a esa de haz una cosa y hazla bien y no news good news para poder componer eso y no hacer herramientas más todónticas que hereden funcionalidades podríamos hacer ahí el símil de composición sobre herencia de srp de solid entonces todo esto se lo estamos pasando finalmente a upload ahí estamos estableciendo un poco los parámetros que veíamos antes y estamos utilizando en conjunción este conjunto de herramientas que hemos presentado en este vídeo y si le damos a intro y todo está bien ahí está tenemos el gráfico y ahora sí lo tenemos ordenado por miller que es más rápido que el sort cuando estamos haciendo csv para tener aquí que javi estás topeando estoy topeando los home runs perfecto pues si también vosotros topeáis los home runs darle un like y un subscribe aquí al canal y pues eso cositas avanzadas más allá del hola mundo en la terminal es lo que veréis en codely muchas gracias por hacer el curso de base la gente que estáis suscritas y apoyar para que también podamos crear este tipo de contenido gratuito y público para el resto de gente y nos vemos vamos ya en el curso con los siguientes pasos hasta ahora hasta ahora